¿Qué es un libro espléndido escrito en un estilo que ya se dejaba anticipar en otros trabajos de Néstor que se benefician mucho de la narrativa, incluso de la crónica? Por ejemplo, en la sociedad sin relato, él recorre varias bienales, va a China, habla del mercado del arte allá y combina el tono de la crónica con el tono del ensayo un poco más académico, ya le conocíamos la buena pluma narrativa, tiene un libro sobre Julio Cortázar, son temas que ha frecuentado, pero aquí ha encontrado una manera extraordinaria, diríamos socrática, de establecer una discusión a través del diálogo. Lo interesante es que muchas veces es un diálogo consigo mismo, entonces también es un libro muy borgiano en ese sentido, es un libro en donde hay de pronto un desdoblamiento y Néstor García Cantrini asume una voz que puede ser la suya o puede ser la de otro. Entonces es una manera de dialogar a partir de cómo debemos entender la cultura en nuestro tiempo. Y el planteamiento básico es que necesitamos nuevas preguntas para entender un horizonte que ha cambiado en forma absolutamente radical. Hay una frase muy exitosa de Carlos Monsiváis que decía o ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Es un poco lo que sentimos muchas veces ante la realidad. Teníamos nosotros ciertas respuestas, pero parece ser que cambiaron las preguntas porque las respuestas ya no se corresponden a esa realidad. Entonces indaga Néstor en este libro y vamos a tener un diálogo sobre el tema. ¿De qué manera el antropólogo de la cultura, disciplina que él ejerce de manera provechosa desde hace muchos años, puede hoy en día abordar un horizonte tan cambiante? Los museos han alterado notablemente su función. La mayoría de los nuevos museos ya no son museos de acervo, sino que son ellos mismos una propuesta para ser utilizada. En el mundo de lo literario tenemos el advenimiento de la cultura digital, el libro electrónico, un cambio muy fuerte. En el mundo de la imagen tenemos fenómenos tecnológicos que cambian las prácticas mismas del arte como el Photoshop y otros elementos. En la música tenemos una circulación de la música totalmente diferente a partir de lo digital, pero también el aprovechamiento de recursos que dan las nuevas tecnologías como el sampleo, etc. Tenemos un horizonte de la economía de la cultura que también ha cambiado mucho, en donde la piratería tiene que ver bastante con las formas en que accedemos a la cultura, en que también no hay mercados del arte tan estables como lo sabía en otro tiempo. Y todo esto lleva a una configuración un tanto más compleja de la forma en que circulan los bienes culturales. Al mismo tiempo, no tenemos herramientas para analizar cabalmente esto. Por ejemplo, Néstor García Canclini encuentra que hay un acercamiento muy defectuoso a fenómenos como, por ejemplo, la lectura. Y ahí dice, las encuestas están planteando malas preguntas. Vuelve al tema de qué preguntas nos planteamos para entender este horizonte. Entonces, en muchas encuestas sobre la lectura, según nos expone aquí, aquí se considera que un lector es una persona que ha leído por lo menos uno o dos libros por año. Es decir, el objeto libro certifica al lector. Y entonces la gente dice, no, pues yo no le he leído nada. Y esa misma persona leyó a lo largo del año una enorme cantidad de mensajes de texto en su teléfono celular, leyó mails por todas partes, leyó cosas para su trabajo, estuvo presente en el universo de la letra, incluso en contacto con expresiones artísticas de la letra, pero no considera que es lector porque no leyó la cuota que le está pidiendo la encuesta. Entonces, hay un rezago en las encuestas. Hay también, por ejemplo, un horizonte tan cambiante a través, por ejemplo, de las movilizaciones, los desplazamientos de la gente de un país a otro, que ni siquiera los registros de población son registros válidos. Es decir, no sabemos ya muy bien dónde está la gente en un horizonte que está cambiando mucho desde el punto de vista poblacional. Entonces, hace un llamado, Néstor, a estudiar de otra manera. Pero para hacerlo, necesitamos primero ponernos en situación. Y este es un trabajo que a mí me parece extraordinario. Hay una obra de Pirandello que se llama Un actor se prepara, que es la clásica técnica de un actor para entrar en personaje. Entonces, en este libro nosotros tenemos a un antropólogo de la cultura que se prepara para entrar en personaje, para hacer otro tipo de investigaciones. Es un libro en ese sentido único, extraordinario, que yo creo que nos lleva a la antesala del pensamiento social, nos lleva a la tramoya de la inteligencia. Es decir, cómo se va a producir un nuevo conocimiento de la realidad. Bueno, esto requiere de nuevas preguntas, nuevos planteamientos. Y al entrar en personaje, lo primero que acepta Néstor García Canclini es una vocación de extranjería. O sea, ser extranjero, y lo menciona en un pasaje del libro, no como una condición fatal, sino como una aspiración. Es decir, no ser un exiliado de un país determinado por razones inevitables, sino voluntariamente entender la extranjería como un acto liberador. Es decir, como la posibilidad de estar en un sitio, pero con la distancia adecuada para comprenderlo de otro modo. En algún momento, George Steiner dijo que toda literatura era extraterritorial, porque toda literatura se ejercía desde una diferencia de la mirada. Entonces, la persona que ve su mundo, aunque sea el de todos los días, arroja sobre este mundo una mirada tan distinta como si llegara ahí por primera vez, como si desconociera todo y lo viera con repentino asombro. Kafka decía, me gustaría ser un chino que regresa a casa. Obviamente, no se refería a que verdaderamente quisiera trasladarse a China para tener una casa ahí y volver a casa. No, le gustaba, estando en Praga, imaginarse como un chino que regresa a casa. ¿Cómo sería ese regreso, ese momento de volver a lo que para ese chino es habitual? Nada más común que nuestra propia casa. Entonces, esa pequeña odisea de volver a casa en la noche, siendo chino, debe ser distinta a la odisea que todos practicamos. Entonces, este ejercicio extraterritorial, este ejercicio de ver lo de siempre con una mirada a otra, con una mirada diferente, es lo que practica Néstor García Canclini de manera, yo creo que muy fecunda. Él ha padecido, desde luego, el exilio por razones políticas, llegó a México, para fortuna de nosotros, hace muchos años, pero en este caso trata de entenderse a sí mismo y de entender la realidad como una realidad que se comprende mejor desde cierta diferencia. Y no deja de ser curioso y lo escribe Néstor que, por ejemplo, su propia condición de argentino en México ha suscitado, digamoslo así, malentendidos culturales que explican mucho la manera en que el otro ve a los extranjeros. Por ejemplo, cuando a Néstor le dicen de manera elogiosa, pues ni pareces argentino, ¿no? Que es un elogio, ¿no? Que en el fondo es una ofensa, ¿no? Y que habla, digamos, del desconocimiento y la dificultad de entender verdaderamente al otro, ¿no? Entonces aquí lo que se propone él es una extranjería de la inteligencia, poder ver el mundo con la distancia adecuada. El tema viene de Hugo de San Víctor, que dijo que el hombre que mejor se adapta a su circunstancia es aquel que se siente extranjero en todas partes, o sea, el que no finge adaptarse a todos los lugares, sino el que realmente asume que es un poco extraño en cualquier sitio y se siente bien siendo extraño en cualquier sitio. Entonces, de la asunción propia de la extranjería, también él lo que nos propone es poder comprender el mundo entero y los actores de este mundo como un fenómeno de la extranjería. Entonces, yo creo que es una mirada sumamente interesante y que recorre con la técnica del diálogo, a veces con la técnica de la falsa atribución, una técnica muy borgiana, de inventar una bibliografía, inventar un investigador que estuvo en un congreso para ir entendiendo la manera en que se produce hoy en día la interpretación de la cultura. Una interpretación que por momentos, según nos señala Néstor, padece un cortocircuito, o sea, un cortocircuito en donde por un lado hay un desconocimiento de muchos temas y por otro lado hay una sobreoferta de explicaciones, la mayoría de ellas inútiles, de esos temas. Él nos habla, por ejemplo, del supermercado de ponencias, el supermercado de papers, en donde se abarata desde luego la calidad de la interpretación y no se llega al fondo de las cosas. De la paradoja, por ejemplo, de gestionar cultura, organizar un encuentro, estar muy pendiente del PowerPoint y llevar a la gente a todas partes, etc. Y en el fondo ignorar lo que se dijo en este coloquio y cuando se acerque la persona a lo que se pudo decir en ese coloquio, pues ya eso será relevado por otro coloquio que son como arenas moverizas que van cambiando un paisaje que no acaba de descifrar las cosas. Entonces, yo creo que es un libro que tiene que ver mucho con la razón, pero también con la emoción. O sea, con cierto desasosiego del investigador que encuentra límites para la realidad que estaba investigando y que se atreve a buscar nuevas preguntas en espera de tener en el futuro nuevas respuestas. Si algo caracteriza la tentativa de Néstor García Canclini es, para mí, la ampliación del horizonte que percibimos. O sea, es una persona, un cartógrafo de la cultura que logra que, a través de su argumentación, el horizonte que percibimos sea siempre más amplio de lo que pensábamos. No es casual que haya estudiado las culturas híbridas, que es un cruce de fronteras entre distintos fenómenos culturales, ni que se haya interesado en las formas más diversas de la expresión cultural, ya sea la creación artística o la interpretación académica o incluso el mercado del arte y, por supuesto, su repercusión política. Entonces, yo creo que con esto que les digo podemos saber básicamente de qué va este libro de Néstor García Canclini. Yo creo que es una obra imprescindible para entender una realidad que cambia día a día y me gustaría mucho que esto continuara por el género que el propio Néstor ha elegido para su libro, que es el diálogo. En este libro establece un diálogo consigo mismo, pero con una gran versatilidad que nos hace sentir que en este libro están recogidas muchas voces. En un momento alguien le dice, no sé exactamente dónde estás situado tú en las opiniones y eso es también lo atractivo del libro, que está recogiendo opiniones que son de él, pero también otras que podrían no serlo. Entonces, si te parece, Néstor, empezamos un poco con el diálogo, que yo creo que será muy provechoso para todos nosotros. Uno de los temas que tú mencionas para tratar de superar esta incomunicación entre distintas maneras de entender la realidad es la transdisciplina, o sea, el crear disciplinas que puedan comunicar distintas formas del conocimiento, el poder hacer que, digamos, los datos duros del investigador de campo puedan tener un contacto con la interpretación filosófica y las intuiciones del artista puedan entrar en relación con los mercadólogos del arte, etc., que se pueda entender de manera más amplia, más global el arte. Pero no queda muy claro, porque esto es un camino en proceso, ¿hasta dónde es real la posibilidad de una transdisciplina? Néstor, en parte intenta eso. ¿Por qué el diálogo? No solo el diálogo, ¿no? Hay partes narrativas, hay tres personajes inventados, hay dos movimientos sociales que ustedes verán si existen o no, uno se llama a los ilegibles y el otro a la interdisciplinaria y errorista. El personaje principal es un estudiante de doctorado que quiere hacer una tesis y no sabe sobre qué tema, duda, duda, hasta que escucha una conversación en un congreso que le está ayudando a organizar en que un profesor le dice al otro, ¿se encuentran? Ah, ahora va a ocurrir lo opuesto a aquella vez que nos reunimos en California. Tú vas a dar la conferencia de inauguración y yo la de clausura. Y entonces se le ilumina al estudiante y dice, ese es el tema, comparar conferencias de inauguración es una conferencia de inauguración. Entonces se dedica a ir a congresos, 3.000, 4.000 personas, uno sucede en México, hay formatos muy distintos, como ustedes saben, no solo conferencias magistrales, sino unos 4.000 ponentes, no alcanzan todos los que quieren participar en el tiempo, o que no alcanza el tiempo para todos los que quieren participar, entonces se inventan estas formas que quizás sí existen, sin duda, las he visto en congresos, sobre todo en Estados Unidos, como las ponencias póster, que se para con póster en el pasillo de un hotel y cuenta su ponencia, en la conferencia, Pechacucha, al que me invitaron una vez aquí en el DF y no quise participar, me animé a hablar en seis minutos nada más, con 20 diapositivas o imágenes. En fin, hay muchos formatos en los cuales circula el conocimiento, se intercambia, se discute. Sin duda, el libro sale de experiencias de asombro en la investigación, en varias investigaciones en las que he estado, una que estaba iniciando en ese momento, sobre lectura en papel y lectura en pantallas, que todavía estamos terminando con un equipo, y también surge el malestar de esos congresos multitudinarios, en que uno quiere encontrarse con amigos, a veces va solo por eso, porque a lo mejor hay algún conferencista que le interesa, pero empieza a hablar con alguien, pasa otro al que hace tres años que no ve, ola, ya se interrumpió la conversación y así puede ser durante una hora y no se puede hablar con nadie. Entonces, ¿qué expresa eso sobre la forma en que está organizado el conocimiento y la circulación de la cultura? Esa es una de las experiencias a partir de las cuales quise hacer el libro. Y entonces era difícil hacerlo con el género ensayo, o la exposición académica, con notas al pie, tipo ponencia o tratado. Y me pareció que había que hacer lo que llamo ahí una tormenta de géneros. La vida contemporánea nos está haciendo todo el tiempo recurrir al sapin, al salto, entre discursos, entre imágenes, canales. Y por qué un libro de ciencias sociales, que es lo que yo creo que finalmente es, no puede ser también eso. Entonces, me pareció que había una virtualidad interesante en recurrir a narraciones, diálogos, entrevistas o autoentrevistas, ahí ustedes verán de qué se trata, pero desafíos, donde hay muchas voces que cuestionan al autor, que cuestionan a ponentes. Hay nombres que ustedes van a reconocer en congresos ficticios, aunque corresponde a lo que dicen a textos que ellos realmente escribieron, que los dijeron en congresos distintos, pero aparecen conviviendo en la vida. Es un intento en parte literario y por eso también hay un capítulo, o como dijo Marcelo Cohen cuando presentamos el libro en Buenos Aires, más que capítulos de ciencias, son piezas. Hay una pieza en que se habla de la literatura, y por qué hay literatura y no más bien nada. Hay otras piezas sobre la extranjería, hay distintas aproximaciones que tienen sus convergencias, pero no es una frecuencia con una introducción, un desarrollo y un final. Cito la frase de Yaluy Goddard una vez, y de un festival de cine, periodistas inquietos le preguntaron que definía si él realmente creía que toda película debía tener una introducción, un desarrollo y un final. Él dijo, sí, pero no necesariamente en ese orden. Este libro está hecho de esa manera, y yo diría que a lo mejor hasta se puede hacer la experiencia de empezar por la mitad, después regresar al principio, como un álbum de Garcés. Y me pareció que había que también situarse en la situación actual de la circulación de la cultura, y lo que no necesitamos que nos digan tantas veces, con notas al pie. Por ejemplo, un libro no tiene bibliografía, tiene muchos autores citados, que para mí han sido importantes, incluso inspiradores acerca del tratamiento que le podía dar formalmente al material que tenía pensado. Entonces, hablo de Clifford Gerth, de Richard Sennett, así como de artistas, escritores. Borges está varias veces. Pero me pareció que había que poner en movimiento todo eso con mucha libertad. No atarse a un objetivo de partir de aquí y llegar aquí, sino dejar que las preguntas fluyeran. Sentí mucha libertad y mucha diversión por momentos en jugar irónicamente con todas estas situaciones. Pero me parece que es como hoy funciona la cultura. Y como hoy funciona la lectura. Eso está discutido en uno de los capítulos. Hay mucho asombro de que tanta gente confiese no haber leído completo un libro. Pero ya hace muchos años que el autor francés Bayard escribió un libro que se titula ¿Cómo hablar de libros que no hemos leído? Y eso se hace muchas veces. O se leyó un capítulo, o se ojeó. Y es lo que hacemos muchas veces con el salto, justamente del papel a la pantalla y el regreso a otro papel, quizás no al mismo libro. Estos hipervínculos, estas interacciones, hipertextualidad, que es la manera en que hoy conocemos y pensamos. Puede generar desorden. Siguen estando los defensores de la lectura de la primera página hasta la última con índice. Pero, como digo, en los agradecimientos, al final que tampoco se llaman agradecimientos, menciono a varias personas que me ayudaron a pensar el libro, que me acompañaron en investigaciones que están implicadas en este ejercicio. Bueno, cualquiera que ponga en una frase de este libro, porque le parece sospechoso, que quizá lo tomé de algún lado, y la coloque en Google, va a encontrar de dónde está tomada. Entonces, ¿para qué poner la bibliografía si el que tenga esa curiosidad la podrá hallar? En general, las claves están. Los autores utilizados son citados. No necesariamente el libro con la página, porque eso es muy fácil de hallar hoy. Hagámonos cargo, entonces, pensé, de esta manera de circular la cultura y busquemos centrarnos o desplegarnos, más que centrarnos, en el placer de la narración, del diálogo, de la conversación sobre estos temas. Bueno, la segunda pregunta que te iba a hacer era sobre la forma del libro, ¿no? Pero que ya la contestaste tú al estilo Godard, ¿no? Adelantándote a la pregunta que no te había hecho. Estás cambiando las preguntas también, como lo dices en tu libro, poniendo en práctica tu propia teoría. No, y bueno, ahora que has dicho todo esto, yo lo que te preguntaba, si me gustaría insistir, perdona la lata, ¿no? A reserva de parecer, este, Denise Merkel, que no deja ir a su entrevistado, ¿no? Yo te insistiría un poquito, ¿no? En este puente, o sea, nos has dicho esta forma que tú utilizas, que no es canónica, que es muy libre, y que tiene que ver con la forma en que estamos utilizando la cultura hoy en día, que es más dispersa, más fragmentaria, con pausas de otro tipo, y que pasas de un formato a otro, de una plataforma a otra. Pero, en el tema concreto, cuando tú dices, bueno, vamos a juntar saberes a través de la famosa transdisciplina y de estos puntos, entonces, esos puentes, o sea, ¿es un deseo utópico o se puede realizar? Porque muchas veces te digo, la transdisciplina, a lo que va, y lo hemos experimentado tú y yo, es a que gentes de distintos oficios, en un acto de convivencia y de buena voluntad, están juntos y cada quien dice su visión del mundo, lo cual es interesante, pero no siempre se combinan los discursos, no se hibridizan, es un poquito, por ahí, o sea, el siguiente paso. Bueno, cuando me entrevistan de la interdisciplinaria errorista, me preguntan precisamente por qué hago ejercicio ilegal de tanta disciplina como solo estoy diplomado en filosofía, y que la antropología, la sociología de la cultura, las comunicaciones, hasta curé algunas exposiciones, me tengo que explicar, entonces, y me piden contar experiencias de qué ocurre cuando se trabaja interdisciplinariamente, con qué disciplinas es más difícil, y yo contesto, bueno, que puede ser muy difícil para un antropólogo trabajar con otros antropólogos, también es difícil trabajar con economistas, y cuento algunas experiencias, precisamente, de una investigación que hicimos, que está publicada, sobre jóvenes creativos, y habíamos hecho un estudio de campo, recogiendo experiencias y formas de vida, de organizarse, de crear y comunicar de los artistas visuales, editores independientes, músicos, publicamos ese libro, que es un estudio etnográfico de muy de vida cotidiana, de los jóvenes creadores en la Ciudad de México, pero nos quedó la pregunta de qué representaba eso en la cultura de EFE, en el conjunto, los miles de artistas, de editores y músicos, que no están sensados, que no se sabe cuántos son ni cómo trabajan, nosotros habíamos todo una muestra relativamente pequeña, y habíamos visto muchas maneras de trabajar de un modo distinto que los artistas, o editores, o músicos de 50 o más años, pero queríamos saber qué representaba eso en la economía de la cultura de la ciudad, pedimos a un grupo de economistas encabezado por Ernesto Piedras que hiciera el estudio, y tuvimos un diálogo que está contado allí, no lo voy a reproducir, resumir ahora, complejo, porque teníamos enfoques distintos, experimentamos como cada vez que trabajamos transdisciplinariamente o interdisciplinariamente que desde cada disciplina recortamos lo llamado realidad y no logramos fácilmente salirnos de nuestro enfoque y darnos cuenta por qué el otro lo ve de otro modo. Sin embargo, con todas sus dificultades, a mí me parece que la mejor defensa que se puede hacer de la transdisciplina es que es indispensable. Si uno se queda solo en una disciplina y en la ortodoxia de la tradición legitimada de la antropología o de la sociología, va a trabajar solo con etnografía o solo con encuestas y censos y se va a perder mucho de la realidad, va a poder explicar demasiado poco, porque si solo trabaja etnográficamente es muy posible que le crea demasiado los informantes y solo trabaja con encuestas y censos va a ser muy fácil que no entienda el aspecto cualitativo de cómo se producen obras de arte, se circulan, rebotan, las rechazan, etc. Las cantidades, las cifras nos dicen muy poco de la realidad. Entonces, a mí me parece que es una exigencia indispensable y la he tratado de practicar formando grupos heterogéneos de varias disciplinas y efectivamente llegamos a puntos en que no nos ponemos de acuerdo, en que topamos con la falta de conceptos para hacer los puentes. Hay pocos puentes. Pero a veces lo interesante es el contraste. Aunque no haya puente, el vernos desde una orilla a la otra y saber que hay algo en el medio que no pudimos nombrar pero que existe, por donde fluye un río, un arroz, y alguien a veces transita por ahí, se acerca más a una orilla o a la otra, hace algo más cuantificable o más etnografiable pero que no es de una sola dimensión. Entonces, me parece que la mejor justificación es no las soluciones que se han podido encontrar que son muchas para ser transdisciplina sino la indispensabilidad, la imposibilidad de prescindir de eso. Y me parece que lo más afortunado es cuando encontramos autores como estos que menciono, Richard Sene, Jean Piaget y otros antes inclusive, hace ya tiempo que lo logran incorporar a su propia vida y como dice Natalia Nick de Pierre Bourdieu que algunos de sus aciertos eran no solo porque era un buen sociólogo sino porque tenía antenas en muchas otras disciplinas. Un tema que aparece continuamente aquí Néstor es el de la realidad virtual en el mundo digital que tú has estado observando desde hace ya varios libros en algún libro anterior hablabas tú de digamos la desigualdad social y comentabas que hoy en día digamos la construcción de un sujeto integral no solamente pasa porque tenga gratificaciones económicas básicas o sea la canasta básica o el salario mínimo no pueden definir dignamente un sujeto tiene que tener gratificaciones de otro orden y dentro de esas gratificaciones estaba la conectividad por ejemplo en el sentido tú eras un precursor de la idea de conectividad como parte del acercamiento a una sociedad que debe tener gratificaciones equitativas para todos luego trabajaste también el tema del mundo digital en la exposición de Buenos Aires en donde hablas justamente de la extranjería y adviertes categorías por ejemplo de los nativos digitales los más jóvenes que ya nacen pensando en términos digitales y con una capacidad superior y los que inevitablemente somos inmigrantes a ese universo y ahora en el libro me parece que empiezas a advertir de cierta sobredosis de lo digital advierto un desplazamiento por ejemplo pones citas es el caso de Rafael Arbullol el filósofo español que va a comprar un coche entonces le ofrecen un modelo y le dicen mire este modelo es ideal para su espalda y para su estatura dice usted mide un 87 y dice ¿cómo saben ustedes esto? dice no es que esto lo tenemos en nuestro banco de datos y sabemos que usted tuvo una operación en la espalda entonces tiene este coche tiene un respaldo lumbar muy bueno una protección para usted pero ¿de dónde saben ustedes eso? no pues eso hay un sistema multinacional de información de datos para los futuros clientes y esto evidentemente representa pues una invasión de la privacidad y luego hay otros muchos casos de gente que se ha sentido humillada por la sobreexposición que han hecho de ella en Youtube o en donde sea o en un chat y el linchamiento colectivo en un chat y ha acabado suicidándose la falta de vida secreta que puede haber para cualquier persona de actuar en clandestinidad eso ya no se puede lo dices tú en un universo me encuentro la fórmula en la que todos somos o clientes o personas que están siendo espiadas entonces ¿cómo vamos nosotros a actuar de manera secreta si alguien o nos está espiando porque nos persigue política y policialmente o bien nos está espiando de otra manera para hacernos una oferta entonces si te gusta el whisky recibes en tu página de internet en tu correo electrónico rápidamente una oferta del whisky además del que te gusta a ti porque ya dejaste esas huellas entonces me parece que también en este libro viendo el desplazamiento que tú has hecho sobre el tema de lo digital hay señales de alarma que antes no habías soltado digamoslo así creo que hay bastante fascinación por lo menos yo lo siento pero una fascinación distinta que la que tenía hace 20 años cuando estudié públicos de cine con alguien al que está dedicado el libro que trabajé sobre televisión sobre medios masivos vivíamos en la época de la videopolítica para usar una expresión que se volvió famosa en los años 80 90 con el fin de designar estos procesos en que la política pasa de la plaza pública al espectáculo en la pantalla televisiva y los políticos reaprendieron a comunicarse no con las masas presenciales sino a través de estas vías tan indirectas tan maquilladas y hemos trabajado mucho en esa dirección pero la digitalización nos ha situado en otra escena o en un conjunto de escenas en las que ya parece que hace arqueológico todos esos procedimientos y por eso son tan fáciles de denunciar una televisora crea un candidato no sabemos si es exactamente así pero al menos en la intención los consumidores los ciudadanos que eran consumidores que habíamos descubierto que se formaban en parte en el consumo como ciudadanos que el consumo no era algo otro absolutamente antagónico de la ciudadanía sino una posibilidad de ejercer nuestro pensamiento nuestro discernimiento al consumir y también posicionarnos ante cómo está organizada la sociedad protestar exigir un consumo de otro tipo ecológico etc. Bueno de pronto descubrimos que además de poder ser consumidores y ciudadanos somos espiados y tenemos que ejercer nuestra ciudadanía bajo vigilancia tratando de imaginar formas de esquivarla de reunirnos sin que se note demasiado casi como clandestinidad la clandestinidad ha pasado a ser casi la forma normalizada de desempeño de la ciudadanía si tomamos en serio este peonaje tan extendido tan minucioso lo divertido del asunto es que hasta los propios políticos con poder también se sienten clandestinos y se sorprenden cuando les descubren lo que fue espiado somos más transparentes y ahí vienen las dudas ¿no? en qué medida este exceso esta sobreabundancia de información nos permite discernir más o no bueno la multiplicidad de voces que intervienen en el libro precisamente tratan de dar cuenta de esa complejidad no hay un solo discurso que nos diga miren si cumplimos con tales requisitos y si estudiamos de tal manera los medios y en las redes digitales las conclusiones van a ser esta no vivimos en un mundo mucho más abierto plural incierto que tiene su atractivo precisamente por eso que aproxima me parece la escena artística la escena mediática a la escena artística en el sentido de la imprevisibilidad de la creatividad difusa múltiple y a la vez si lo queremos tomar responsablemente queremos ejercer la ciudadanía plantea nuevos desafíos no se acabó la época de la videopolítica pero está reformulada y las ciencias sociales tienen que transformarse entonces para observar de otro modo uno de los temas que tú mencionas justamente como peligros es la relación digamos de la cantidad de información que tú puedes recibir a partir de lo digital es decir cómo podemos nosotros aquilatar y discernir cuando tenemos una sobreinformación y estamos recibiendo tantos estímulos esto desde luego es una complicación tú mencionas por ejemplo el caso de un personaje en tu libro que primero trata de seleccionar a cuántas gentes le da el correo electrónico para tener un diálogo y que incluso hace una selección muy especial dice a los que viven en mi país les hablo por teléfono para mantener ese tipo de comunicación y selectivamente voy escogiendo amigos en el extranjero cuántos son los oportunos una persona escoge 10 otra persona escoge 20 pero sabemos que todo esto tiene un efecto viral entonces esta misma persona de pronto se encuentra recibiendo por decir algo 400 mensajes diarios que evidentemente no puede responder entonces dice que se siente exiliado en su propia casa o sea lo que era la llave del mundo la comunicación con los demás se convierte en algo que lo tiene sitiado entonces un poco también esta cantidad de información no discernible y ante la cual no puedes reaccionar es algo complicado es como la gente de mi hija tiene 14 años cuando sea una venerable abuela y le enseña a sus nietos las fotos que ha tomado desde que pues tiene la costumbre digital de hacerlo les va a decir a sus nietos los invito a ver 10 millones de fotografías evidentemente eso será imposible entonces también hay ese tema el tema de la cantidad de la información que produce un cortocircuito cuando ya no puede ser estudiada como le pasa a tu personaje podríamos preguntarnos que le va a pasar a tu hija quizá no cuando sea abuela sino cuando sea mamá mucho más cerca si habrá ya programación para seleccionar las fotos y ejercer una selección una exhibición restringida o si directamente se va a abandonar la fotografía porque ya tal hiperabundancia se vuelve agobiante sí pero parecería un poco y es el diagnóstico que tú haces que los mecanismos contemporáneos van más hacia la proliferación que hacia la selección quizá faltaría es lo otro sí algo que plantea esto es que una de las tareas que se ha vuelto más indispensables en la contemporaneidad es cómo editar tanta información que recibimos y cuando uno quiere hacer todavía un libro tiene esta cuestión bueno he leído mucho sobre estos temas quiero trabajar varios temas unos cuantos porque si trabajo uno solo voy a decir demasiado poco voy a dejar demasiado afuera hilos que están relacionados con aquello de lo que estoy hablando entonces cómo editar todo eso es un poco el esfuerzo que está presente aquí uno de los intentos es justamente dar saltos y salirse de los lugares previsibles eso me ha gustado muchas veces hacerlo y por eso he pasado de una disciplina a otra y tratar de ver el mismo proceso desde otro lugar con otro tipo de lectura de autores que iluminen eso me divierto me divierto lo que pasó cuando traía mi ejemplar del libro y a la entrada me lo tomaron y le pusieron una etiqueta el libro tiene varios tiene el código de barras tiene otro código que no sé bien qué es y algo que parece un precio no sé pero que es una etiqueta parecida a un precio que me va a permitir sacar el libro sin tener que pagarlo nos viven etiquetando por cada lugar por los que circulamos aun cuando seamos el que viene a hablar y y toda la relación con las pantallas digitales es un constante proceso de etiquetamiento que lleva a que nos manden más información porque nos agrupan en columnas de consumidores de esto de tal color en tales ocasiones entonces a mí me atrae mucho el esfuerzo intelectual que significa tratar de situarse en un mundo tan distinto de aquel para el cual habíamos estudiado sobre esto también me parece muy interesante que en el libro tú le das un valor político justamente a este trabajo interdisciplinario porque tú dices y lo mencionabas hace rato en lo que estabas comentando que es muy interesante que una de las cosas que apasionan del trabajo entre dos disciplinas no es solo poder llegar a un acuerdo sino que hay justamente una zona de desacuerdo es decir la transdisciplina o el trabajo interdisciplinario garantiza el disenso hay algo que no estamos totalmente seguros de cómo abordar o tenemos miradas discrepantes pero lo que podemos decir es que eso existe y en esa medida vale entonces tú le das en el libro a eso específicamente un valor político que me parece muy importante porque muchas veces se piensa que la cultura no es en sí misma política y ya hay una dificultad para entender que los procesos de pensamiento de la cultura tienen en sí mismos una carga política muchas veces cuando nosotros le reprochamos al presidente Peña Nieto que no haya podido decir el nombre de tres libros lo cual por supuesto pues es lamentable de su parte pero en muchas ocasiones se hace un acto cultural y al final del acto pues al abrir las preguntas la pregunta es ¿qué opinan del presidente Peña Nieto? entonces se ha estado hablando de la cultura con una carga política que tiene la cultura pero al final para ser específicamente político solo se habla de Peña Nieto y muchas veces la nota periodística es lo que Néstor García Canclini opinó de Peña Nieto entonces le reprochamos al presidente que no hable de libros pero cuando el especialista en cultura habla de libros lo ponen hablando de Peña Nieto entonces me parece muy sano esto que tú mencionas el valor específicamente político de la cultura que deberíamos comprender en este caso no va a ocurrir porque me tiene absolutamente desconcertado ese personaje no tengo ninguna opinión pero sí esto alude a un asunto que es el desplazamiento que han tenido los comportamientos que podríamos llamar políticos en la escena contemporánea todos sabemos que la política no se hace únicamente en los partidos y los sindicatos no se hace solo en las páginas políticas de la prensa o en las secciones políticas de los noticieros televisivos pero hoy más que nunca vemos que hay posibilidad de hacer política en escenas comunicacionales culturales en las que nos están nombrando los ejes convencionales de la agenda política y sin embargo se está pudiendo intervenir en las relaciones de poder Google Amazon los grandes monopolios nuevos están haciendo política todo el tiempo están distribuyendo poder están distribuyendo mensajes comunicaciones están articulando a cultura continentes entonces si nosotros ahí podemos hacer algo es posible que estemos haciendo política aunque no hablemos de los políticos nombrados votantes ni de las habituales escenas que son denominadas la arena política como los congresos y las estrategias ahora que es un tema muy en boga las estrategias de lucha política digamos estrategias más ciudadanas que buscan romper con las prácticas ya muy enviciadas de la política al uso de los partidos y todo evidentemente tú crees que pasan por nuevas formas de comunicación cultural aunque no querramos o sea leía un blog de un editor de los más importantes en nuestra lengua Guillermo Charlson que se ha dedicado a estudiar en su blog el desacuerdo entre la cantidad de ejemplares de libros vendidos por los novelistas y la cantidad de fans que tienen en las redes son relaciones de 2.000 a 350.000 y él se asombra de esas nuevas formas de circulación de la cultura que no pasan por el editor o el agente de derechos de autor como es él él hace una diferencia entre lectores y seguidores en todo caso hay muchas diferencias nuevas para figuras sociales que parecían que sabíamos que eran que es un escritor que es un lector no sé cuál es tu experiencia yo creo bueno la situación yo creo que es muy complicado también saber exactamente qué es un seguidor porque eso parecería como una cosa así mesiánica que de pronto una figura tiene una cantidad de seguidores que si uno dice bueno ya entonces ahora vamos a reconquistar Texas y todos tus seguidores te van a acompañar a reconquistar Texas o sea son seguidores en la medida simplemente que se inscribieron ahí pero se inscribieron probablemente para pensar que eres un cretino y disfrutan con todas las estupideces que tú dices y te mandan mails absurdos el otro día un amigo me dice cada vez tengo más seguidores pero tengo mucho más correo negativo todos los días entonces se trata de seguidores agraviantes entonces todo eso también yo creo que estamos ante protocolos que no sabemos todavía evaluar por ejemplo un caso que sucede muchas veces y no sé qué valoración tengas tú al respecto en las redes sociales es que el efecto viral por ejemplo de la condena del linchamiento es instantáneo y eso es muy explicable porque psicológicamente cuando algo te indigna de inmediato tú quieres manifestarte y decir esto está mal y reaccionas en cambio el arrepentimiento la recapacitación rara vez tienen espacio en la red o no lo tienen así y eso pues también se explica porque la recapacitación es lenta requiere de tiempo para entender que hubo circunstancias atenuantes que otras cosas se justificaban aceptar que tú estabas equivocado que eso no siempre es fácil y además psicológicamente la comprensión o la recapacitación pues termina dentro de ti mismo o sea nadie manda un tweet para decir ya comprendí ya entendí entonces la enmienda prácticamente no tiene espacio y no está tan aunque suceda porque sucede de otra manera y sucede silenciosamente entonces son protocolos que todavía no comprendemos pero bueno tú eres sería útil tal vez hacer un hashtag arrepentido mexicano a ver cuántos lo leen si bueno creo que los amigos que nos acompañan tendrán muchas cosas que preguntarte porque el libro realmente es muy sugerente y todas las cosas que has estado diciendo aquí yo creo que estimulan mucho la discusión es un libro precisamente para eso para abrir una discusión en lo que alguien prepara una pregunta pues yo tenía una última que tendría que ver con algo que quizá parece ya muy rebasado pero que de pronto asoma otra vez en el análisis que es por un lado hasta donde en un mundo globalizado todavía existen culturas nacionales ¿no? tú incluso hablas de ciertas paradojas muy interesantes o sea que hay culturas nacionales a contrapelo que se oponen a su propia tradición pero que reciben un nombre nacional por ejemplo el futurismo o constructivismo ruso el muralismo mexicano el arte pop norteamericano o sea hay referencias nacionales así sean de movimientos transgresores ¿no? hasta donde todavía tenemos estas culturas que no están tan tocadas o tan informadas o tan informadas de todo lo extranjero ¿no? y hasta qué punto también existe todavía y lo mencionabas un poco quizá con el caso de Google un imperativo colonial en la distribución de la cultura ¿no? hace poco un amigo común Martín Caparrós gran escritor argentino publicó un libro sobre el hambre es un gran reportaje sobre uno de los temas pues el tema que digamos más extremo de la injusticia en el planeta Tierra recorre todo el planeta documentando y este libro se ha convertido en un éxito de venta de derechos en todas las editoriales importantes porque el primer comprador fue un editor muy fuerte de Estados Unidos entonces cuando y además en un libro que habla contra la dominación colonial pero cuando alguien de Estados Unidos lo compra entonces encadena todos los demás editores aceptaron comprar los derechos y hubiera sido muy difícil que eso pasara al revés que empezara un editor en Albania y llegara a Nueva York ¿no? entonces ¿cómo ves tú estas categorías que muchas veces dicen ya no se habla tanto de ellas como culturas nacionales dominación colonial y que sin embargo de alguna manera pueden estar presentes? siguen existiendo configuraciones nacionales hay formas inevitables como el pasaporte de que nos identifiquen que nos lo pidan las bienales no todas pero muchas siguen agrupándose por pabellones nacionales México acaba de elegir su representación para la de Venecia el año próximo hay una lógica que es el jurado pero no nos dirás nada firmé una nota de confidencialidad sobre las deliberaciones pero esas inercias nacionales que no son totalmente arbitraria porque corresponden a la mayoría de lo que nacemos en un territorio lo seguimos habitando y si nos desplazamos a otro volvemos y podemos al que dejamos están erosionadas todo el tiempo por procesos transnacionales sin los cuales tampoco se entenderían esas naciones entonces es una tensión esta extranjería de la voluntad que preconizas a lo largo de todo el libro no se ve un poco dificultada por eso la tentación de ser representativo para poder estar en el salón del libro dedicado a México y ser un autor obviamente mexicano o poder estar en el pabellón dedicado a México existe como como ves pone un poco en tensión la idea de lo extranjero o no sí aunque el libro trata de trabajar más que las extranjerías geográficas las extranjerías situacionales o metafóricas no podemos sentir extranjeros en la propia ciudad nos el libro diría que incluso incita un poco a la idea de que para conocer mejor hay que asombrarse y por lo tanto hay que extrañarse de lo que nos es habitual y trabajó algunos casos autores como John Berger que me parece de los que han dicho frases y reflexiones más espléndidas sobre este tema pero realmente hay cada vez menos gente que pueda declararse solo de un territorio de una identidad de un pasaporte aunque no tenga más que uno porque hay tal cantidad de información de entretenimiento de referencias con las que organiza su vida que son importadas que a veces ni sabe de dónde vienen si no sabemos de dónde vienen casi seguro vienen de China pero el caso de duda es chino aunque ya estamos en un mundo tan desconcertante con los extrañamientos y las extranjerías que leía que en la catástrofe portuguesa después de China los principales inversores extranjeros que se están llevando comprando todo sin llevárselo lo compren y pasan a administrarlo son los brasileños y los albaneses entonces yo hasta esa lectura no tenía más noticias de Albania perdón de no de Albania de ahí se me fue el otro nombre del país africano Angola perdón Angoleños brasileños y Angoleños son los nuevos propietarios de Portugal entonces de pronto las apropiaciones de lo otro y los el hecho de volverse extranjero respecto de los otros en un país como Portugal que fue un gran colonizador tiene este rostro esta dirección extravagante históricamente sorprendente que es pasar a depender de Brasil y de Angola las antiguas colonias preguntas o comentarios para Néstor porque les damos las gracias les recomendamos ampliamente esta bitácora sobre la forma de las cosas que vendrán muchas gracias gracias y felicidad muchas gracias 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 por ver el video.